Bueno, relevador de bomba de gasolina Debe de ser el 646 Estos que están acá Vamos a ver cuál de los dos es A ver, Sammy Ábrele el switch, por favor Abierto Ok Cierra Ábrelo, ¿no? Oye, creo que son los dos Que trabajan en conjunto Con razón no lo pudiste sacar, ¿eh? No, es que estaba yo por este lado Por la puerta Sí, vienen bien pegados ¿No tienes ahí unas pinzas? De... Las de punta esas ¿De punta? Sí O pasa un desarmador Plano Creo que tienen un segurito Ah, tienen un segurito Ahí están Pasamos desde el mejor plano Porque traen un segurito Por eso no salen Ahí están A ver, abre el switch Ahí está, abierto No trabajó la bomba No No la escuché No A ver, este Le doy Y tú Está en... Ah, es estándar Ah A ver, tú checa Si se escucha que trabaja el motor Yo la abro acá el switch No No Ok, aguantame Aguantame Ahí van a trabajar Ahí sí Ahí trabajó Ok, déjame ver si no están hermanados Nada más Voy a quitar el otro Se me hace que sí trabajan En conjunto En conjunto Sí, pero checó Y creo que sí Creo que sí A ver, dale Creo que ya ahí A ver Le voy a abrir No No, ah Sí, trabajan los dos Los dos en conjunto Trabajan hermanados Uno que le quites Otro No funciona Si deja de trabajar uno No trabaja la Aquí el detalle es Cómo checar cuál es el madreado Este Pues Sería muy raro Que se vayan los dos Pero no puedes Ajá Necesitarías uno Necesitarías uno A fuerza Sí Ahí sí no puedes agarrar Y decir Bueno, lo invierto Y pruebo Y pruebo ¿Por qué no? Bueno Bueno, esos son los Relevadores de la bomba De gasolina En este Jetta 2016 MK6 2.0 Esos 6.46 Son los dos Relevadores de la bomba Ahí traen un seguro Para quitarlo Si no, no salen Igual todos los Relevadores tienen un Segurito ahí al lado Por si están Sacándolo y sacándolo Y todavía no le hallan Bueno, tienen que quitarle El seguro Este va por la parte de acá Y el otro va por la parte Del otro lado Ajá, no hay información Relevador de la bomba De gasolina Es este Que diga el fusible Fusible de la bomba De gasolina Y sus relevadores Son los 6.46 Que están allá Los dos chicos El de la computadora Es aquel que está allá El 6.44 Bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí tienen el dato Jetta MK6 2.0 Regúlate 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 luz Ahí está Listo Ahí lo tienen Tablero Luego cambian Ahí está Estándar Listo Listo Listo